Y este caso, este caso tiene conmocionada la ciudad de Manizales. Manizales es una ciudad donde no se ve mucho este tipo de casos, este tipo de violencia es muy relativa y también el tema de los homicidios tiene un índice muy, muy bajo, pero estos casos de verdad que conmocionan y sacuden a la comunidad manizaleña. Se trata de una abuelita, una abuelita de 63 años, a la cual le arrebataron su vida. Aquí, lo más complicado de entender es que su propio nieto fuera quien le arrebatara su vida, al parecer, porque la señora no le quiso entregar las escrituras de la casa que él reclamaba como herencia familiar. Se trata de un nuevo hecho lamentable y trágico que enluta a una familia del departamento de Caldas. Todo ocurrió en un barrio popular de Manizales, en una vivienda del sector. Un hombre joven asesinó a su abuela por motivos económicos. El homicida fue identificado como Camilo Vázquez y, según los testimonios y la investigación, el hombre le quitó la vida a su propia abuela con arma blanca. El relato de los hechos cuenta con detalle cómo el sujeto sometió a su familiar y con un machete la agredió en repetidas ocasiones hasta vocacionarle la muerte. Camilo Vázquez, tras haber utilizado el machete, tomó un destornillador y con este actuó para acabar con la vida de su abuelita de 63 años de edad. La razón, porque supuestamente ella se negó a darle los papeles de la casa, la cual pretendía vender para comprar licor y sustancias estupefacientes. En el ataque también resultó lesionado la pareja sentimental de esta abuela y abuelastro del agresor, quien poco pudo hacer para salvar la vida de Adelaida. Ella alcanzó a pedir auxilio, pero los gritos no fueron suficientes para detener a su propio nieto. Camilo Vázquez, al parecer, presenta problemas de abuso de drogas y alcohol. En medio de un ataque de locura, atacó a su propia abuela con un machete y un destornillador. El agresor, al parecer, fue integrante de la policía de Quibdó, en el departamento del Chocó, pero control disciplinario interno de la institución. Lo inhabilitó por 10 años, aunque se desconoce el motivo. También había pagado una condena de 3 años por hurto calificado y agravado. Salió en libertad en marzo del 2021 y ya había pagado 3 meses por el mismo delito en el año 2018. Según la familia de la víctima, el individuo le estaba reclamando a la señora la parte que, al parecer, le corresponde como herencia. La infortunada abuela fue identificada como Adelaida Vázquez Arias, de 63 años. La mujer, al parecer, llevaba varios días negándose a esta petición, que terminó finalmente en esta tragedia. Luego de cometer el macabro crimen, el nieto de la víctima huyó de la casa. El Norte Hoy te informa.